¡Hola a todos! Hoy en Invictus Girls os presentamos a una rubia bien parecida, que perfectamente podría ser la princesa prometida. Los posados elegantes están insertados en su ADN como una droga de amor. Nosotros a buen seguro que nos volveríamos adictos porque derrocha glamour y sensualidad por todos sus foros. ¡Allá vamos! Liana Parlet nació un 10 de septiembre de 1985 en Kherson, Ucrania. Tiene la doble nacionalidad, estadounidense-ucraniana. Liana es una preciosa modelo y estrella de la red social Instagram, como demuestran las enormes cifras de seguidores que acumula a día de hoy. Actualmente tiene más de 3 millones y medio de seguidores, y no nos extraña, viendo la espléndida figura y la belleza que desprende las instantáneas que comparte. Liana comenzó su carrera de modelo mientras asistía a la universidad. Desde entonces su carrera ha sido ascendente y ha modelado para grandes marcas como Guess y Rockstar Energy Girl. Lleva desde muy joven en la industria de la moda, lo que le ha llevado a ser muy respetada entre sus colegas de profesión. Acumula muchas amistades a través de estos años en el mundo de la moda y ello se repercute en una muy buena reputación y admiración a partes iguales. Liana Parlet es la embajadora de la marca BPX Sports y modela para muchos de sus productos, incluyendo la bebida energética Punk y la bebida energética Redline. Liana tiene que mantener su cuerpo en muy buena forma, por ello mantiene una vida saludable y muy organizada. Mide más de 160 centímetros y su peso ronda los 55 kilos. No olvides suscribirte para futuros vídeos y compartir nuestro contenido, así que no seas perezoso con esos dedos, dale a like y suscríbete y recuerda activar la campanita para futuros vídeos. Tu ayuda nos motiva cada día. Nuestro bombón de hoy es muy agradable y sencilla, agradece cualquier oportunidad de estar delante y detrás de las cámaras. Ella misma gusta gestionar sus propias redes sociales, manteniendo su web y su perfil de Instagram por ella misma. Eso le hace sentirse más unida a sus seguidores y con ello conoce los gustos de su audiencia mucho mejor. Liana tiene pasiones más allá del mundo de la moda. Le encanta leer, viajar a lugares exóticos y estar involucrada en diseñar ropa para diferentes marcas. También disfruta muchísimo con la fotografía. Le encanta inmortalizar los bellos lugares que visita. Esta belleza es muy extrovertida, dulce, sociable y amable, lo que le ha ganado muchos amigos y admiración en toda su carrera de modelo. Nosotros estaremos muy cerquita de ti porque te queremos Liana. Besos y abrazos. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!